Pasamos a la siguiente parte de este evento, que es una clase magistral con el título Cocina Prehispánica, impartida por la maestra Amparo Molotla Xolalpa, quien es investigadora de la gastronomía mexicana, promotora de la cultura de los pueblos originarios y ha trabajado con niños con capacidades diferentes. Ha sido maestra hace 60 años y ponente en diversas instituciones. Damos un aplauso a la maestra Amparo Molotla. ¿Me pasó? Impapaki, impapaki, noyolo, iniguan tlac. Mi corazón está muy contento de estar con ustedes. Permítame saludarlos en nuestra hermosa lengua en agua. Amo el canto nuevo del sensontle y el olor perfumado de las flores y del onyx y del jade sus colores, pero más amo a mi hermano que es el hombre. Por eso estoy con ustedes. Bueno, el hablar de la comida prehispánica, se tiene que hablar de la comida del diario de la misma manera que de la comida ritual y festival. En la comida ritual se usaba el amaranto uautli. Decía la maestra hace un momento, el uautli que muchos no lo conocemos y que muchos no nos gusta porque tiene un sabor especial, tiene todas las propiedades ávidas y por amor para el hombre y sobre todo para los niños y los ancianos. Tulliohualco es un pueblo que lo ha conservado porque estaba prohibido su pena de muerte y los españoles sabían que se lo comían en comunicación y Tulliohualco hacía la figura de Huixilopoztli para Tenochtitlan y para Tlaltelolco, el cual lo repartían y al comérselo en comunión creían que era un ritual del demonio, por eso lo tenían prohibido. Se dice que a los señores de mando de Huixilopoztli se les servía más de 300 platillos, en los cuales ellos escogían los que más les gustaban y los demás, era repartido entre los ancianos, las gentes de sus pueblos y muchos otros visitantes. De esto que se está diciendo lo afirma Hernán Cortés en las cartas de relación y Bernal Díaz del Castillo en la historia de la Nueva España, también los frailes Fray Juan de Sumárraga y Sagún, también se quedaron subyugados sobre estos platillos tan exquisitos y que se vendían en el mercado de Tlaltelolco, el mercado de Tenochtitlan y algunas otras poblaciones. Se decía que en estos mercados siempre habían los braceros de barro, porque no eran los que ahora conocemos, y se vendían estos productos calientes, que se les daban las enchiladas, el pescado, los quintoniles, los quelites y muchos charales, porque también quiero decir lo que decía la maestra. Teníamos los cinco lagos de México Tenochtitlan, los cuales pues los más importantes eran los de Xochimilco, los de Chalco, los de Tláhuac. Sabemos que Tláhuac sigue contando con un lago que se niega a morir y que la gente pues no logra aprovechar, porque si pudiéramos o pudieran, pues tendrían patos, patos y sobre todo existiría el turismo. Entonces, habían esos cinco lagos en los cuales uno de los productos que se daban estos cinco lagos era el teokitlat, o sea, la alga espirulina que se llevan los japoneses y que casi ya no se cultiva. Pero también teníamos la Huautli, la hueva de Mosco. Yo la Huautli se los traigo a mostrar, ya no he hecho, porque muchas veces es difícil de conseguirlo, pero todavía hay. En algunas ocasiones he asistido a algunas secundarias y con los muchachos me preguntan, ¿qué es eso? Y les digo, la hueva de Mosco, y me dicen, guácala, y les digo, guácala con tu jamón, que tiene como año y medio con conservadores y colorantes y te comes unas tortas muy a gusto. Entonces, mucha gente lo traje nada más porque muchos de ustedes quizás no lo conocen. Entonces, era lo que se daba en la orilla del lago, en la orilla de los lagos. Para cultivar estos huevos de Mosco, se ponía un manojo de tules. ¿Cuántos de ustedes tampoco conocen los tules? Es una hierba que crece en el agua y que, pues, Tulegualco, mi pueblo, hacía los chiquihuites, los canatos y los petates, porque los petates, nosotros al morir en la época prehispánica, nos enterraban en un petate, por eso la palabra se está petateando, es que se está muriendo. Entonces, era como se cultivaba la hueva, ponía una tela muy limpia abajo de un manojo de tules, llegaban los moscos y depositaban su hueva y ellos ya la recogían. Estos platillos, era uno de estos, este platillo era predilecto por Moctezuma y también por Nezahualcoyo. Después, tenemos una gran variedad de productos que todavía existen dentro del mercado, sobre todo porque no se han acabado, sino que exigen existiendo. Yo sí quiero que tengan muy presente que nuestra comida prehispánica es una comida natural, que no necesita de muchos condimentos. Por ejemplo, si vamos a hacer una quesadilla de flor de calabaza, el epazote, las flores de calabaza y el maíz. Entonces, mucho, mucho de nuestro alimento es natural. Estos productos que existen, no quisiera yo que se me pasaran algunos, por eso los voy a leer. En los vegetales que teníamos era el tlaeoli o el tlaocintle, nuestro venerable alimento, el maíz. Sabemos que en México existen más de 100 tipos de atoles y de tamales, muchos quizás no los conocemos todos, pero sí existen en todas las partes de la República diferentes tamales. Hace rato decía la maestra del tamal de frijoles, también se le llama tamal de ombligo, porque al hacerlo y envolverlo se les mete el dedo y queda como un ombliguito, entonces se acompañan casi siempre con el mole. Luego tenemos el abote o amaranto, que ya dije que era un ritual y que contiene tantas propiedades que mucha gente, como por ejemplo, me ha preguntado, maestra, ¿cómo se hace el atole? Se hace poniendo la leche en la licuadora porque se hace grumos de tantas propiedades que tiene y ahora pues se acompaña con la canela y por qué no con el piloncillo que le da otro sabor diferente. El frijol, muchos de nuestros abuelos comían tortillas, frijol y chile, que era la base de su alimentación y estaban fuertes, ellos trabajaban antes de que saliera el sol y todavía el sol no se metía y ellos seguían trabajando. Ahora vamos a la escuela y regresamos cansados. Ya no nos gusta trabajar el campo y menos a los jóvenes. Si yo les pregunto a alguno de ustedes quién sabe dar montón, pues no, ¿verdad? Cuando más se echan montón entre ustedes, pero casi nadie sabe dar montón, casi nadie sabe deservar. Hemos despreciado la tierra, la tierra es nuestra madre porque todo lo que tocamos, todo lo que traemos, todo lo que nos ponemos, nos da la tierra. Y nosotros como estudiantes, como profesionistas, ya no queremos voltear hacia la tierra y menos hasta a nuestro campesino. Es más, si un campesino sube al camión y está un poquito muy grosito con sus guaraches y todo, pues así como que le hacemos el feo. Nada más que yo les hago más el feo a los jóvenes que traen sus tenis Nike y que les apestan los pies porque quieran que no, o les salen callos o les salen hongos y son los zapatos importados. Por eso es que muchas veces, muchas, muchas gentes no saben de dónde vienen las lechugas, de dónde vienen las verdolagas, de dónde vienen todos esos productos que el campesino todavía aún tiene. El chile, fíjense bien, el chile, teníamos más de 40 tipos de chile, en los cuales les daban el sabor, la textura y el color a los alimentos, porque tenemos chiles verdes, chiles rojos, chiles naranjas, chiles negros, chiles, chiles por eso a los mexicanos les dicen los chileros, o sea que siempre hemos comido chiles y muchas gentes que dicen que van al extranjero, se llevan sus chiles serranos en su maleta, porque les gusta el chile. Entonces, para nosotros era muy importante el chile, sabemos también que muchos de los niños cuando no querían comer y que se empiezan por poner las espinacas aquí, se las llevan a la boca y no se las echan, porque no les gustan, o el brócoli o las zanahorias porque no les gusta la verdura, sabemos que dándoles unas gotitas de chile va a empezar a que les abra el apetito y sobre todo porque el chile tiene mucha vitamina C. El nopal, ¿qué podemos hablar de nopal en este pueblo maravilloso? Malacastepe, Mamosco o y Milpalta. En Malacastepe, Mamosco o Milpalta hace más o menos 10 años, yo me presenté con un nopal relleno de nopales e hicimos más de 360 recetas de nopales, en las cuales a la delegada pues le entregamos las recetas y se dijo que se iba a sacar un libro sobre los nopales y nunca apareció. Entonces… Gracias. 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 El día de hoy que nos trajeron dicen que el año empieza en enero, no empieza en enero, sino empieza en marzo cuando la tierra empieza a despertar, porque en la época de invierno la tierra duerme para recobrar todas esas energías que tiene perdidas y sobre todo cuando aparece en marzo, siempre es cuando empiezan a salir todas las plantas y empiezan tanto los pájaros como los hombres a tener una energía diferente. Me estoy saliendo a veces del tema, discúlpenme. Luego tenemos el hongo, el chayote, ya me voy a ir así, ya no le voy a hablar en la lengua náhuatl porque si no me voy y no acabo. El chayote, el chilacayote, el camote, el guacamote, el mezquite, los quelites, los tomates, hay gente que todavía confunde los tomates con el jitomate, el jitomate es uno de los vegetales que México dio al mundo, ¿por qué? Porque el jitomate lo lleva la sopa, la ensalada y el guisado. Yo recuerdo en qué memoria la mía, imagínense los años que tengo de vida, que venían las canoas hacia Tuliohualco y traían los jitomates, los jitomates eran de este tamaño, hagan de cuenta que eran dos y nosotros como niños agarrábamos un jitomate y nos los comíamos. Chitomate en agua quiere decir ombligo, tiene su ombligo, por eso es que eran enormes, pero era una maravilla como niños comernos un jitomate. Y vuelvo a repetir, es uno de los productos que México ha dado al mundo junto con el aguacate. Hay cuantas madres que dicen que no tienen para darle de comer a sus hijos. En muchas ocasiones el aguacate está muy barato y si está tan barato y no tengo que darle a mis hijos, si parto un aguacate a la mitad y le pongo tantitas papitas y le doy a mi hijo un aguacate a la mitad con papitas o con carnita pero que lleva muy poquito o con atún, mi hijo ya comió pero muchos de nosotros no sabemos cómo manejar nuestra cocina y queremos siempre comer carne, 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 carne. En nuestros vegetales hay muchísimos productos maravillosos, lo mismo que cuando hacemos un guacamole y decimos que hacemos guacamole, no, no decimos guaca, sino decimos aguacamole porque viene de aguacate, entonces es una palabra que tenemos equivocados y que por ejemplo unos frijoles con un aguacate, una ensalada y un aguacate, etcétera, etcétera y tenemos un aguacate. Decía yo hace ratito que todavía muchos confunden el tomate verde con el jitomate y tenemos los dos tipos, aquí tuvimos tomates y jitomates. La chinampa, fíjense, era tan prodigiosa o es tan prodigiosa que lo hacen lodo, muchos de ustedes quizás no saben, hacen el lodo, lo ponen en algunas melgas, o sea rectángulos y lo cuadriculan de tres a cinco centímetros y de ahí siembran los chiles, los tomates, los jitomates, el amaranto y de una superficie de tres por tres vamos acá a sacar un tomate o dos tomates. En el amaranto se siembra y como la semilla está pequeñita que salen tres o cuatro o cinco matitas y cuando se trasplanta se le tiene que quitar las sobrantes y solamente se tiene que dejar tres o dos plantitas para que puedan reproducirse, si se siembran el montón no se dan. El girasol, el cacao, el cacao ha sido reconocido en todo el mundo y a quien no le gusta comerse de ustedes un chocolate. La verdolaga, la vainilla, se dice que los grandes señores también a veces tomaban su chocolate acompañado de vainilla porque era uno de los productos que a él lo relajaba. El epazote, también sabemos que el epazote entra dentro de las cosas que acompañan a los guisados, hay cosas que llevan epazote y hay cosas que llevan cebolla, no podríamos hacer unos frijoles negros con cebolla, sino tendremos que hacer unos frijoles negros con epazote y unos frijoles vallos con cebolla. Los guazontles, ya decía yo que los guazontles los podemos comer en chile pasilla o en chile con jitomate o también así como ensalada, pero creo que nosotros, muchos de nosotros decimos no, 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 ni me des a su mamá, porque ni me gusta, todavía ni siquiera lo prueba y ya está diciendo que no le gusta. Luego tenemos entre los mamíferos, el venado, fíjense bien, antes había mucha comunicación entre la gente del lago y los de la montaña, mientras los de la montaña bajaban la brea para las canoas, el venado, el conejo, el teporingo, las ardillas, todo ese animal lo bajaba la zona de la cerril y los del lago tenían la carpa, la rana, los acociles, los ajolotes, entonces era una combinación, en otra época existían los poxtecas, los que traían y llevaban de un lugar a otro la mercancía o los tameme, tameme también quiere decir cuando dice eres un tameme, ¿por qué? porque era el que cargaba, no, el que traía la mercancía de lugar a lugar. El cerdo del monte, este cerdo era el que se ocupaba para ocupar su grasa porque ahora es el que vino a sustituir el puerco que ahora tenemos, aunque los abuelos casi no usaban manteca, sino usaban la grasa de los animales. Para hacer un buen mole hay que matar el guajolote y usar la papada para freír ese mole y darle un sabor exquisito. La liebre, el mono, el tepescuintle, el tepescuintle, el yoloscuintle y era el que se usaba para hacer la barbacoa, o sea unos perros especiales que eran muy limpios, entonces ellos hacían la barbacoa y fueron los que inventaron la barbacoa. No puede saber lo mismo la barbacoa que se hace dentro de la tierra a cuando se hace encima de la tierra. El tlacuache, el coyote, la nutria, la comadreja, el tapir, la marta, el armadillo, el oso y el jabalí. En las aves usaban el guajolote, para hacer unos tamales de guajolote no se necesitaba la manteca, se hervía el guajolote y se batía la masa con el caldo del guajolote y ya se le ponían las piezas del guajolote a los tamales. El faisán, la paloma, la codorniz, el pato, el ganso, la chachalaca, el chichicuilote, el canario, el colibrí, la perdiz y la gallinita de campo. Antes no conocían la gallina que ahora conocemos, sino había la gallinita de campo. En los animales de agua, la rana, la culebra, la tortuga, claro, muchas de las tortugas les había dicho que venía de la parte del mar. Se dice que muchos poxtecas venían desde Veracruz todos los días en carrera de relevos y en la mañanita llegaba a México, Tenochtitlán, ya el pescado para el señor Boctezuma Socoyotin, de la misma manera que para Nezahualcóyotl. La iguana, los peces de diferentes peces, el acocil, los charales, los atropocates, el camarón, el pescado blanco, el oción y las jaivas. Vuelvo a repetir, muchos de estos pescados venían de la parte del golfo. Animales de tierra, los acamiches, las hormigas chicatanas, los escamoles, el gusano del maguey, los chapulines, los jumiles, los gusanos de nopal. Antes decía que todo lo que corría y volaba a la cazuela, lo que corre y vuela a la cazuela. Las frutas que teníamos, la guayaba, la piña, el capulín, el cacahuate, por cierto que les traigo unos dulces pero no los va a alcanzar, de todas maneras a ver cómo se los van a repartir. Traigo unos dulces de cacahuate con pinole. Hay veces que tenemos una visita, es que voy para allá, ¿me recibes? ¿A qué hora es? Sí, sí te recibo. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Ah, pues si tengo mi cacahuate y mi pinole, ya le hice un dulce. Y si en la escuela les vendieran esto a los niños y no les vendieran esas cosas que les venden amarillas, verdes, quién sabe qué colores, que no se comen un puñito, se comen una bolsa y que no les hacen más que… Ah, ah. Otra cosa sería para nuestros niños y les llenaría porque cuando están estudiando no ponen atención porque tienen hambre y porque eso no, les llena unos cuantos minutos. Lo mismo que los charales, si les diéramos unos charalitos en la escuela, el señor presidente cuando tenía sus anuncios de que iba a ser presidente, contaba que su abuela lo recibía con sus tortas de charales y ¿quién de ustedes no habrá comido esas tortas de charales con chile verde y nopalitos? Entonces yo traigo unos dulces hechos de pinole y cacahuate. Tenemos la tuna, la ciruela, el mamey, un licuado de mamey ahora que tenemos la leche con mamey, no necesitamos más. El tejocote, la chirimoya y la nona, sabemos que el tejocote tiene mucha pectina y nos va a ayudar a los dientes, a las uñas, a muchas otras partes de nuestro cuerpo y los tejocotes nada más los comemos cuando son muertos. De la misma manera que la calabaza, solamente calabaza seca la comemos cuando muertos, cuando sabemos que nuestra calabaza nos detiene la vejez, aunque por más que queramos no podemos negar. El tiempo ya nos pasó y el padre de tiempo no perdona y yo lo siento que ya me está cobrando muy fuerte, pero aquí estoy con ustedes. La chirimoya, ¿quién no ha comido la chirimoya? La nona también es nuestra. En las bebidas, vuelvo a repetir, ellos tomaban atole y tomaban chocolate de agua. Ustedes cuando tienen calor tomen un chocolate de agua, cuando tienen frío tomen un chocolate de agua, al mismo tiempo que les da la energía, les quita el frío y también les quita el calor. El aguamiel, el aguamiel pues es lo que se raspa del maguey y que sirve como para la curación del diabético, antes los abuelos le llamaban mal de orina. El vino de uvas silvestres, había uvas silvestres, el concentrado de frutas, antes los abuelos no tomaban pechicola, ni sobritas, tomaban su agua de frutas, tomaban su agua en la hora de la comida y quiero preguntarles quién de ustedes toma té cuando come y todos, todos toman Coca-Cola. Me dio un día mucha tristeza que al ir en una combi iba un niño como de como de dos años y se comió las sobritas rápido, rápido. Entonces, cuando se las acabó, volteó la bolsita y la lamió. Y cuando ya la lamió, la agarró y la hizo así y la tiró. Y ahí vive la combi y gritó, ¡Mamá! ¡Coca! Ay, hijito, no hay, espérate que lleguemos. ¡No, coca! Entonces, fíjense cómo a qué edad ya toman sobritas y drogacola. Esperamos que nosotros, en México, en este México maravilloso, todo el tiempo hay frutas, porque cada estación del año la tierra es tan sabia que tenemos los productos que nos hacen falta y nunca nos hace, ahorita ya viene la temporada de tuna, le ofrecen tres kilos por diez pesos. ¿Tunas? Para nada, ¿no? Si yo voy a la escuela de gastronomía y yo no sé cuántas bebidas hago, ¿no? Pero en verdad, si nosotros usáramos toda la fruta que este México maravilloso nos da, no necesitaríamos para nada del refresco. Usaban también, tomaban el cendrón, la hierbabuena y sobre todo, vuelvo a repetir, tomaban siempre un té para tranquilizar su alimentación y nunca padecían del estómago. Ellos decían que lo que comían les sirviera de medicina y que su comida sería su medicina y que su medicina sería su alimento. Casi siempre el alimento estaba enfocado hacia eso, hacia que ellos tuvieran muy buena, muy buena salud, sobre todo porque no conocían las enfermedades que ahora nosotros conocemos. la mayoría de gorditos porque México es de lo que se ha distinguido, todos estamos diabéticos pero tampoco nunca nos prevenimos y sabemos que el nopal, si nos comemos el nopal tiene mucha fibra y nos va a arrastrar muchas cosas y más si comemos el choconostle. Quise llegar a eso porque también les traigo unos dulces de choconostle que no hay nada más que hacer más que ponerles el dulce con el piloncillo. Entonces, ahí tenemos algunas cosas que podemos hacer y que cualquiera le llama la atención que también pregunta ¿y qué es eso? Le digo a pruébalo, me dice durazno, no, ciruela, no, a ver prueba, es el choconostle. También pensamos que el choconostle solo lo lleva al mole de olla, no, podemos hacer agua de choconostle, dulce de choconostle, choconostle en ensalada, choconostles con atún, choconostles con frijoles molidos, etcétera, etcétera, podemos usar el choconostle. Les digo, si el, si el, los nopales tiene tanta fibra y nos arrastra todo lo que tenemos guardado en el intestino, se dice por ahí que un, que un artista se murió con 20 kilos de excremento que nunca arrojó, ¿por qué? Porque nunca nos gusta comer ni la fruta ni la verdura, qué es la que contiene la fibra y qué es la que va a arrastrar. Entre los condimentos que México tiene es la pimienta de tierra, las pencas de maguey que le dan un sabor diferente a la barbacoa y a los misiotes, el cilantro silvestre, las hojas secas de maíz que en el totomostle es donde va envuelto, esto que hoy traje y es un pescado relleno de flor de calabaza de flor de calabaza y elote. El pescado lo podemos rellenar de nopalitos, de choconostles, de jitomate, etcétera, etcétera. Y si ahora le aumentamos el queso que es cuando se abre y así como que el queso se deshace, imagínense que todo mundo al menos que tenga hambre él se come un taco de pescado relleno. Entonces usábamos las hojas de maíz, muchos todavía en los mercados van a encontrar los tamales de charalitos en hojas de maíz. Las hojas verdes del maíz se usan por ejemplo en Michoacoal para hacer las corundas, son unos tamales muy blancos que se cuecen y luego encima les ponen salsa y crema. El epazote, ya había yo dicho el epazote para qué sirve ya, la pipicha. La pipicha siempre nos va a cortar, igual que el papa loquelite, nos va a cortar la grasa. En México ahora nos da por comer mucha barbacoa y carnitas. si nosotros en las carnitas o en la barbacoa vamos a comer papaloquelite y la chía, nos va a cortar la grasa. Me decía una señora que en Estados Unidos tiene un primo que se fue para allá y está diabético y que él controla su diabetes por medio del papaloquelite, o sea que le quema todas las grasas que él come. El anís del campo, el vinagre se saca de la miel del maguey, las lenguas de vaca, la cutícula del maíz y algunas otras cosas que se usan para que nosotros no nos enfermemos del estómago. Siempre los abuelos ya eran grandes sabios y sabían cuándo nuestra comida era fría y cuándo nuestra comida era caliente. Muchas veces comemos mole verde, comemos mole verde y si no nos tomamos ustedes quizás nos va a dar diarrea, ¿por qué? Porque el mole verde es muy frío. Entonces de alguna manera hay veces que tenemos que saber qué va a compensar una cosa con otra y que no nos haga daño. No sé, no me quiero sentir así perico, perico y que quisiera yo que si alguien me quisiera preguntar algo, me lo pregunte y a lo mejor si no lo sé lo invento, pero pues pregúntenme algo que quiera, ¿no? No, porque me sentía así bla, 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 porque también siento que hay muchos que van a participar y que el tiempo me estaba ganando. Sí, o preguntan o callan para siempre, ¿eh? A lo mejor ya se lo saben todo, ¿eh? No tengan miedo. Sí. Habla usted de la nona, de la fruta. Todavía se da, son unas hojas muy grandotas que se abren, que tienen como que les cortaron en el centro unas partes y se dan enormes y en una casa se ven preciosas, pero da la nona. Pero, ¿qué es lo que se utiliza, la hoja? No, la nona es una fruta, como la chirimoya. Ok, ¿y es como la guanábana? Como la guanábana, más o menos, pero es exquisita, ¿eh? Sí, y esa la recomienda para hacer qué tipo de postres, agua… De todas maneras, toda la chica musical la podemos hacer en agua, cualquier tipo de agua que se utiliza, recomiendo que todos nos tomamos agua, como ustedes, de lo que se utiliza, que son unas plantas, como ustedes… O sea, ¿cómo se oyó? Son las tisuras. Esas tisuras que se van con maduras y no venía, como son de chilenos. ¿Verdad? Porque el chile se les arroja el moco, como a mí se me está arrojando porque vine muy de madrugada. Y entonces se les arroja el moco y no saben con qué limpiarse y van sacando la lengua. Y es lo que más les gusta. Y luego todos tienen el atrevimiento de que ese chile que les quedó en la bolsita, le abren un agitón. A los 20 años tienen una gastritis espantosa. Y díganme si no es cierto. Díganme si no es cierto sobre todo porque todo mundo nunca está en su casa. Antes se decía que los abuelos comían en un silencio, en un verdadero silencio, en el cual ellos como comensales se comunicaban con las deidades y sobre todo porque hacían una comunión espiritual. ¿Ya o no? Que no necesito micrófono, ¿eh? Yo hace 60 años lo traigo integrado y en realidad pues siento que quizás cuando uso el micrófono lo vicio, ¿no? Entonces, es eso. Piensen lo que les decía yo, que nuestra comida sea nuestra medicina y que nuestra medicina sea nuestro alimento. Pero los jóvenes de ahora van que vuelan para que rápido o les dan la diabetes o diabetes o les dan otras enfermedades que después ya no hay remedio. Muchos, si toman mucha Coca-Cola o droga-Cola, como le llamo, se van a enfermar del riñón y luego ahí están los problemas. Que hay que dializarlos porque al joven le duele mucho los riñones. Y esa medicina la tenemos en la naturaleza, sabemos que para el riñón no vamos a tomar más que una doradilla que se dé en el campo, que mucha gente no la conoce. Y si no tengo para comprarme mi doradilla, pues voy a agarrar mis cabellitos de maíz, me lo voy a hervir y me lo voy a tomar. Y mi riñón se va a componer, pero ahora no, ahora usamos la medicina de patente o la medicina que nos recomienda el doctor, que nos va a ayudar a quitarnos esa enfermedad, pero nos va a dañar otro. Entonces, vuelvo a repetir, piensen mucho en su alimentación. Y sobre todo que nuestra alimentación prehispánica era la medicina natural, era una comida natural, tenía puras cosas naturales, no tenía nada de ingredientes que no fueran, que fueran extraños para los antiguos mexicanos. Sobre todo imagínense la cantidad de productos que tenían, vuelvo a repetir, los de los cinco lagos de México, de Tenochtitlán, con los de la montaña. Los de la montaña traían el venado, mi padre venía al monte de acá, en mi parte llevaba uno o dos venados, lo descuartizaban, le ponían sal y comíamos venado todo el año, venado seco, frijoles, salsa y el venado. Entonces, piensen que quizás ya no van a encontrar el venado, pero que todavía existen algunos mercados exóticos. Por eso también los frijoles les causó una admiración el ver esos platillos tan ricos y exóticos aquí en este país maravilloso y por eso ya no se quisieron ir, vinieron y ya no se fueron. Pero muchos no vinieron nada más a catequizarnos, sino nos vinieron a, dijera yo la palabra, nos vinieron a hingar. Nos siguieron hingando y creo que nos seguirán hingando, porque si ustedes van al lugar que vayan, ¿de quién es esto? Esa extensión tan grande, son de los hijos de los hijos de la conquista, ¿verdad que no? Entonces, muchachos, yo ya no voy a poder hacer nada después de lo que he hecho, después de 60 años de maestra y tener 23 exposiciones sobre lo nuestro, llevarlo a las escuelas y gritar, todavía estamos aquí, y todavía no nos lograron destruir y dijeron, nos quitaron nuestras ramas, nos quitaron nuestras flores, pero jamás podrán quitar nuestras raíces. En las manos de ustedes está hablar rancel, latín, latón y lámina canalada y no saber hablar el náhuatl cuando no saben que las tres cuartas partes de la república están en náhuatl, Chalco, Xochimilco, Malacatepe, Mamoshco, Tláhuac, todos nuestros pueblos, sus nombres están en náhuatl. Y muchos de nosotros que no nos dejamos hincar de los extranjeros, nos apellidamos Molotla, Xolalpa, a mucha honra, Texocotitla, Memetla, Calyecac, todavía llevamos, pero hay gente que le da vergüenza hablar el náhuatl, porque piensa que somos indígenas, mal llamados indígenas, y que nuestro nombre es indodentro, di Dios, que traemos a Dios adentro, por eso nos llaman indígenas, y que no nos debe dar vergüenza, al contrario, si hablemos náhuatl y español, somos gentes bilingües y creo que una gente bilingüe o trilingüe o cuadrilingüe o chilingüe, este, valemos más que uno que apenas si masticamos el español, todavía decimos una cosa por otra. Y de todas maneras, vuelvo a repetir muchachos, están en un lugar maravilloso que es Malacá, y que son los únicos que hablan todavía su lengua náhuatl, se saludan con mucho respeto en su lengua náhuatl, hablan con mucho respeto en su lengua náhuatl, porque fue de las lenguas, vuelvo a repetir, que los abuelos hablaron, y que aún en comer, a la hora de comer, todos se invitan a la mesa, y hay esa armonía, hay esa comunicación entre nosotros, pero hay ese amor entre unos y otros. Vuelvo a repetir, los invito a seguir adelante. Ojalá, y ustedes sean mi bandera, que representen en otros países, ojalá y no les dé vergüenza cuando su abuelo hable otro idioma, y no lo dejan escuchar porque ya es la momisa, porque ya no creen que pueden hablar con nosotros, y muchas veces, muchos de ustedes no saben, nos pueden preguntar. No sé por qué no me preguntaron, me imagino que todos lo saben, pero sí, no se vayan con esa duda. Muchos de los estudiantes, les digo cuando se van hasta atrás, ven para acá, que no eres el castigado, ven aquí enfrente de mí para que me puedas preguntar. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado, el tiempo no se está ganando, y así como les saludé en mi lengua en agua, me voy a despedir con un poema que dice, como una pintura hemos de borrarnos, como una flor hemos de secarnos sobre la tierra, cual ropaje de pluma, de quetzal, de sacual y de azulejo. Nos iremos, nos iremos a su casa. A mí no me da vergüenza hablar del náhuatl, ni andar vestida así. Un día fui al metro, y un niño se me quedaba mirando y volqué, le dije, ¿verdad que soy indita? Y se me quedó mirando y dijo, sí, sí es cierto. Iba yo vestida así. Entonces, en verdad, que no les avergüence nuestro país, que no les avergüence nuestra lengua, que no les avergüence nuestra comida, sobre todo, siempre los mexicanos hemos ido hospitalarios. Y se dice, pase a la mesa, pase usted. ¿Quiere un vaso de agua? A veces no se les ofrece comida porque no hay, pero aún un vaso de agua. Somos un país maravilloso. Y jamás le negaremos el paso a la gente cuando nos llega a visitar. Gracias por invitarme y gracias por ser mis invitados. Muchas. Clazo Camachililía. Ah, sí. Maestra, me extraña que los jóvenes no le hayan preguntado. Están estudiando gastronomía. ¿Será posible que usted nos dé una receta rápida? Mire, aquí traigo un libro que por su desgracia no se ha podido terminar. Es pura comida prehispánica. La desgracia que tuve es que yo todavía uso mi metate para escribir. No es cierto, ¿eh? Pero me quedé ignorante con los conocimientos modernos. Entonces tuve una compañera que me dijo, ay, Amparito, dale tu libro a mi hija. Mira que es buena. No sé qué me dijo. Pero te va a sacar adelante del libro. Pero esta niña sabía lo mismo que yo de bombera. La riego, la riego y la sigo regando. Entonces, me hizo el libro. Pero, oh, desgraciadísima desgracia cuando lo checo. En lugar de poner, por ejemplo, la salsa, pone la sala. ¿Verdad que no sabía nada? Y en lugar de poner el adobo, pone el adobe. Pues no iba a decir con adobes el guisado, ¿verdad? Entonces, como esos errores que les estoy diciendo, tuve que checar. Y sobre todo, este libro tiene los guisados, pone los nombres en náhuatl. Y desde ahí, desde la entrada, saludo. ¿Cómo se saluda en náhuatl cuando estamos sentados a la mesa? Y tengo algunos poemas sobre el maíz, sobre el amarento. Y vuelvo a repetir, no ha salido. Por los errores y que hemos checado y checado. Le entrego las fotos. Las pierde y no sabe cuál foto es de cuál. Es más, me hace que, por ejemplo, me dijo, maestra, se perdió la foto del mole. No me la mueles, el mole, no. ¿Saben por qué? Porque tuve que comprar el guajolote para volverlo a hacer. Y entonces, mi guajolote era tan hermoso que se pavoneaba. Iba y venía y dije, no, no lo voy a matar. ¿Saben qué trampa hice? Se los confieso, que le digo a mi esposo, vas con el pollero y que te dé la pechuga más grande que tenga. Y después fui a Walmart, que nunca voy, óyame hablar, eh, Walmart. Este, voy y compro dos piernas y se la pongo para un lado, para otro y le pongo su verdadero mole y tomamos la foto. Bueno, son anécdotas que les estoy contando porque me ha dolido mucho. En lugar de poner el atole de elote, pues ya sé qué guisado me pondría, pero para nada se parece al atole de elote. Y así por el estilo ha sido corregir y corregir y corregir. Yo le entregué las cosas bien hechas. Luego revolví el maíz con el amaranto y el chile con el aguacate y los hongos con quién sabe qué. Entonces, había que volver a ordenar. Pero, oh, por fin sacamos una copia a colores que siento que le da mucha vida. Pero ahí está el problema. Y ahora, ¿quién lo va a editar? Porque son 120 páginas a colores. Y yo, a mi pensión que tengo, yo ya no voy a gastar para hacer una edición, por desgracia. Les voy a comentar, tengo un libro de poesía infantil, en la cual a los niños se les enseña cantando. Es más fácil que el niño cante y aprenda, a que en forma directa. Me gasté todo lo que me dieron cuando me jubilé, que fueron 3 mil pesos. Se mandaron, ¿verdad? Y entonces lo invertí en ese libro. Ah, los maestros cuando les llevaba yo a prestar el libro, decían yo, sí, miren, ay, qué muy bonito, que no sé qué. Maestra, ¿cuánto cuestan? 50 pesos. No, pues no traigo. Se los presto y en la quincena me lo pagan. ¿Saben cuándo me lo pagaron? Nunca. Y entonces, muchos dicen, bueno, pues hazlo, y luego de ahí vas a vivir. Sí, cómo no. Y entonces, ahí está el problema. El libro está aquí. Ya casi son muchos detalles. Me decían, pues ponemos una fe de ratas, donde haya muy poquitas cosas de que hacer. Y de veras, es así como que muy difícil. Tengo una lotería en la lengua náhuatl. Y ni les cuento qué pasó en la delegación, no les digo cuál. Y este, se las entrego. Editan la lotería, la empiezan a vender. Y a mí no me daban nada. Y cuando fui, pues casi me agarran de la manita y me sacan de la delegación, ¿no? Entonces, todavía anda por ahí esa lotería. Y ¿saben cuándo vi los frutos de esa lotería? Nunca. Entonces, piensen, tengo 23 exposiciones que llevo a universidades preparatorias vocacionales. Y la llevo y a veces no nos dan, porque mi esposo siempre me acompaña porque sube, baja, carga, viene, va. No nos dan un vaso de agua cuando vamos a exponer. Y muchos, por ejemplo, tengo más de 2.000 juguetes tradicionales. Y la gente va y ve el juguete así. Yo tenía yo uno así, así me regaló uno mi tía, mi abuelita, no sé qué. Y ¿saben qué? Los extranjeros más los japoneses vienen y toman fotos de uno por uno, uno por uno. Tengo un nacimiento de 300 figuras en Totomowski, en la cual traigo 24 danzas de México. Los japoneses se sientan hasta en Keukli, ya los han visto cómo son. Nosotros no, ¿a qué nos va a importar eso? Toman así, danza por danza, figura por figura, porque las gentes del pueblo no son dos iguales. Y entonces yo veo que a nuestra gente no le interesa. Tengo la exposición de la medicina tradicional, más la medicina viva, no le interesa. Tengo el himno nacional en los cinco idiomas del Estado de México, porque me tuve que ir a trabajar al Estado, porque allá trabajo con los niños discapacitados. Y el himno no les interesa. Tengo el calendario azteca en 13 de nuestros idiomas. Pues sí lo ven, pero piensa qué será, ¿no? Es el calendario azteca que ni sabemos, ni nos importa, porque ya muchas dicen, eso es retrógrada. Esta maestra es retrógrada, se quedó en el pasado, no les interesa. Entonces les digo, así por el estilo es mi trabajo. Siempre he bordado, he tejido mi último trabajo. Y ya les dije, porque creo que la vida ya, si hay hace rato ya me está cobrando. Hice el último trabajo, hice el Nicomopoguan, lo que Juan Diego le dijo a la Virgen en Agua. Entonces tengo alrededor de 40 vírgenes diferentes bordadas a mano. Más vírgenes, cuando se encuentre por ahí una virgen arrumbada, regálenmela. Porque son 228 párrafos de los que dijo Juan Diego en Agua. No los quiero catequizar, porque no es, se trata de religión, sino eso es cultura. Porque todavía debemos saber en Agua, más o menos alguna que otra palabra que Juan Diego le dijo a la Virgen. Entonces, muchos no creemos todavía en lo que nos contaron, pero de alguna manera esa religión está aquí. Y muchos de nosotros pues nos enseñaron nuestros padres, aunque también, aunque también en realidad ya unos ya ni creemos en nada, ni sabemos a quién creer. Porque si es pan, y si es pri, y si es pi, y si es pi, entonces en realidad es muy difícil para nosotros ya en esta vida. Pero yo sí creo en ustedes, y espero que algún día me los encuentre yo ya haciendo generales en la cocina. Aquí ya no había generales, ni capitanes, ni reyes, porque en esa huarco yo no era un rey, era un gran señor. Entonces, pero quiero ver grandes señores en esa cocina gastronómica. Muchas, muchas gracias. Gracias. Agradecemos la participación de la maestra y cedo los micrófonos al licenciado Juan Medina. Maestra Amparo Molotla. Bueno, ¿qué tal? Para nosotros es un honor tener a una gran señora. Más de 60 años de trabajar en la cocina, señores, no es nada fácil. Tengo el gusto y tengo el privilegio de conocerla desde muy pequeño y vivir de alguna manera con las enseñanzas de la maestra Amparo. Quiero hacer un reconocimiento aquí directamente a una señora incansable, como ustedes la acaban de ver. A una señora que muchos jóvenes quisieran tener la juventud que tiene ella aún. Es muy importante para nosotros en este primer simposium hacer un reconocimiento puntual y un reconocimiento en vida a una de las grandes cocineras de la cocina regional del sur del Distrito Federal. Un aplauso, por favor. Se extiende el siguiente reconocimiento que otorga el Instituto Mexicano de Gastronomía en el primer simposium de gastronomía regional del sur del Distrito Federal, de nuestras raíces a lo contemporáneo, 7 de agosto del 2014. Instituto Mexicano de Gastronomía, otorga el siguiente reconocimiento a la maestra Amparo Molotla Xolalpa por su destacada participación y contribución a la gastronomía regional del sur del Distrito Federal. Señores, les pido por favor, se levanten y le demos un aplauso a la maestra. Muchísimas gracias. ¿Sabes cuánto te agradezco que tengas este concepto? Gracias a mí. ¿Están? Gracias. Gracias. ¿Cómo le reparten los dulces y los soconocles? Ahí les va la prueba, ¿eh? No, no les vayan a dejar de ir.